Sin duda las conquistas sociales en todo el mundo se han obtenido desde la lucha, nunca desde la pasividad, digamos, nadie nos ha regalado nada en esto. Respecto a la apertura que hace Pino, que hace el señor Intendente, me gustó, me pareció sincera, me cambió un poco la bocha, diría yo, de lugar, porque hizo autocrítica de un montón de cuestiones del propio gobierno donde están todos inmersos. Habló que pagaban los platos rotos los laburantes, dijo, para salir de esto no hay soluciones rápidas ni soluciones mágicas. Habló que estamos funcionando con los presupuestos de Naciones de Provincia del 2019. Diferenció el trato que tenía con la propia gestión de la gobernadora Vidal, en donde en cuatro años de gobierno no había podido entrevistarse jamás con el ministro de Obras Públicas gigante, sin embargo, en menos de dos meses ya se había reunido con Agustín Simón. Lo mismo, y este tipo de conexión, habló de Teresa García, que es la jefa de gabinete. Se nota que hay una mancomunión y un vínculo, un grado de participación y de trato entre el Intendente y el Gobierno, que eso denota la apertura de ambos lados, que lo dignifico. Habló de educación, ya estuvo reunido con la ministra Agustina Vila. Esto habla bien realmente de por dónde vamos. Después hay cosas que, bueno, voy a disentir, ¿no?, como es lógico. Habló también de la cesación de pago que había con los proveedores. Desde agosto del año eleccionario no se le había pagado más. También nombró y dijo que el dólar se había ido a las nubes y que ese era un dilema, como si tuviese autonomía y no tuviese nada que ver con las políticas que efectuaban en el Gobierno provincial y nacional. También de la inflación, que viene de muchos años atrás y no es un mal del Gobierno anterior, así lo enumeró. La gran diferencia es cómo se obra ante esa inflación. Si vos le das a las paritarias, no pisas las paritarias y dejás que tengamos salario por encima de la inflación, estás trabajando en favor de, o sea, no está teniendo el costo el laburante. Cuando si pisás la inflación, si pisás el salario y le ponés un techo, ahí sí tenemos un dilema grande que es lo que pasó durante el Gobierno de Cambiemos, ¿no? Pero valoro y reconozco la autocrítica planteada por el Intendente, pero no me olvido de dónde venimos. Es cierto, la elección ya pasó, ¿no? Lo que sí nos ha pasado son los efectos devastadores que han tenido las políticas que implementó el Gobierno Nacional y Provincial de Cambiemos. Para esto voy a hacer, no es lo conveniente, pero voy a hacer autorreferencial para explicitar de dónde venimos. Recuerdo cuando Sergio, el Intendente, decía que íbamos bien con las políticas de Macri y Vidal, no me lo olvido, allá por marzo del 2017, que el rumbo era el correcto. Escribí por aquel entonces en el diario de Marcelo, en Noticias Torkins, Macri nos dice que estamos buscando el camino de la felicidad, es textual esto. Vos nos corroborás por Sergio que estamos en el camino correcto. Ahí ponía de onda, ¿no? Estará fallando el GPS. Sergio, señor Intendente, nos están estrolando contra el piso y vos decís que con unos retoques estamos en el camino correcto. Realmente me preguntaba, ¿te parece que estamos en el camino correcto? Lo hablábamos en el 2017 a esto. Lo hemos charlado por otro lado en alguna charla personal. ¿Correcto para quién? Ponía. ¿Para qué sector de la sociedad? ¿Quién se benefició con esto? Los sectores más ricos y concentrados que tiene la sociedad argentina. ¿Te parece que las medidas, me cuestionaba en esa nota, que aplicaron han beneficiado a los laburantes? Esto me lo acaba de responder hoy. Sabe perfectamente que no beneficiaron a los laburantes. Las políticas que aplicó el gobierno de Cambiemos. Yo decía que lo único que provocan es una sociedad que excluye, donde lo único que logran es que su realidad, la de esa minoría selecta que gobierna, o que gobernaba en ese momento, mantenga sus privilegios, exclusividades, y que su camino jamás se cruce con la realidad del resto de la gente. Volvía también a ser autorreferencial en una nota poco más adelante, seis, siete meses más adelante, cuando ganaba realmente Cambiemos, la elección. Marcelo en Noticias Torkin titulaba Triunfo Arrasador de Cambiemos, que realmente había sido un triunfo contundente, ¿no? Arrasador, decía yo, que significa que deja en ruinas, destruye. Parafraseando el titular, resulta realmente arrasador, pongo, el paso de Cambiemos. En ese momento había pasado el Catrina, parece el Catrina, el Tendal está dejando. Arrasa derechos, arrasa la salud pública, la educación, arrasa el trabajo, la industria, la ciencia. Arrasa todo lo público, arrasa y castiga a gran parte de la población con tarifas dolarizadas, luz, gas impagables para infinidad de familias. Arrasa liberando el precio de los combustibles, el transporte. Arrasa cuando los alimentos que consumimos no los desacoplamos de los precios internacionales. Arrasa licuando los salarios en pesos, que es esto de lo que hablábamos hoy de la inflación. Pisaron las paritarias, no nos dejaron defendernos, no había manera de defensa. Dolarizaron todo, pisaron las paritarias, o sea, cobramos mucho menos en pesos, el poder adquisitivo se nos cayó. Y lo principal, arrasan de una forma tremenda y nos condicionan tomando deuda, fugando divisas. Arrasa ponía, para concluir, en beneficio de unos pocos, muy pocos, y en perjuicio de muchos, muy muchos. De ahí venimos, de ese proceso de desguace del Estado, de aumento de la desigualdad, de destrucción del trabajo, la producción, de precarización laboral. Un enorme proceso de concentración de la riqueza, de gran transferencia de los ingresos de los sectores pobres a los sectores ricos. Hoy decía Axel, el gobernador, hemos descubierto que la teoría del derrame que habían planteado los neoliberales funcionaba, pero tiene que funcionar al revés. El derrame tenía que ser de abajo hacia arriba, que es eso lo que está intentando hacer esto. Más allá que yo no coincido con la palabra derrame, que me parece es propia del neoliberalismo. Aquí el gobierno local de Cambiemos no fue ajeno a todo este proceso. Porque hoy las palabras de Pino a mí me alentaron, me cambió la bocha, como dije él, al momento de empezar la locución. Fueron parte activa de este proceso, que yo se lo he cuestionado varias veces a él, de forma personal. Entonces, ¿qué es lo que más le cuestiono? Que nos haya instaurado en nuestro distrito, o haya ayudado a que este proceso de neoliberalismo se haya instalado también aquí. Con un daño mayúsculo para toda la población. De ahí venimos, de ese desastre. Esas son las grandes diferencias que tenemos, y que es lógico que las tengamos, pero por eso estamos en lugares distintos, pero que son nada más ni nada menos que grandes diferencias políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros representamos, y ustedes representan intereses y proyectos políticos que muchas veces están contrapuestos. En lo personal, en lo laboral, tengo sumo aprecio y valoración por muchos de los que están aquí enfrente, ¿no? Y quiero remarcar eso. Las diferencias son políticas, lo vuelvo a repetir, no personales. Y desde la política, en este contexto donde todo es un polvoín, debemos ser más que respetuosos con este tema. Cuando vemos, sobre todo, que desde el poder real, se intenta instalar socialmente la deslegitimación de la política, el desprestigio de la política, de lo público, de lo colectivo. Por eso quiero recalcarle, acerca del señor Intendente, que si la idea es continuar con las políticas que venían instrumentando a nivel nacional y provincial el gobierno de Cambiemos, nos va a tener siempre en la verdad de enfrente, ante la continuidad de esas políticas neoliberales. ahora sí, por lo que hoy hablaste, Sergio, va a poder contar con nosotros cuando todas las políticas que plantees vayan en camino a la ampliación de derechos, a la integración del distrito y de toda la región, a la reactivación productiva, a la generación de valor agregado, a la industrialización de la ruralidad, a la diversificación productiva, al saneamiento ambiental, la agroecología, y fundamentalmente, cuando generen medidas que creen trabajo a nivel local, principal ordenador social de la comunidad. nunca más al neoliberalismo. Muchas gracias, señor presidente.